Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós, te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Es duro, yo lo sé y aunque lo siento más Sé que ambos lo intentamos, lo quisimos y aquí estamos Dejándonos en un adiós la vida Hey, hey, hey Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós Y si te digo adiós No es porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz aunque mueras de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien